Es el Día Internacional de Suicidio, el Día Mundial de Lucha contra el Suicidio o de Prevención del Suicidio y con el Proyecto Puente estamos llevando adelante varias actividades que toda la gente ya sabe, pero es bueno recordar a través de los taseres y también el Grupo Ayuda Mutua que cumple una función muy importante ya que muchísima gente viene a participar y también lo va promocionando, los que vienen también sirve como experiencia para promocionar y contar esa experiencia de que cuando uno viene al grupo se siente mejor, se va mejor de lo que vino y eso también ayuda a que otra gente se anime, como se han ido animando poco a poco, han ido participando muchas personas jóvenes, sobre todo hombres, que eso está muy bueno porque eso habla de que nos animamos a hablar del tema y nos animamos a salir de la soledad y de saber que cuando necesitamos ayuda tenemos que pedirla y eso está muy bueno, creo que se ha instalado esa realidad de que cuando estoy mal tengo derecho a estar mal porque no siempre voy a estar bien y si estoy mal necesito ayuda y eso lo vemos en el grupo porque ha ido creciendo, hay personas que permanecen y otras que vienen, son nuevas y se sienten muy bien. Y también la atención individual, la atención psicológica que les lleva adelante María Noel dos Santos los lunes de 8 a 11 aquí en el Salón de la Parroquia que también ha tenido mucha gente para atender y es todo honorario, ¿verdad? Porque repasemos, como recién lo comentabas, que no solo se ayuda con la fe, con la palabra, sino que también hay un grupo integral con diferentes profesionales que también le dan ese respaldo técnico para orientar y seguir adelante con la vida. Sí, de hecho el grupo es anónimo y es confidencial y apolítico y religioso. O sea, si bien estoy yo en el grupo acompañando, muchas veces no estoy y funciona solo, ¿no? Pero no hablamos, si la persona quiere hablar de su fe, quiere manifestar lo que está viviendo o desde su fe lo puede hacer, pero no hay ningún tipo de sesgo de que tenga que ser católico o tenga que venir a misa o... no hablamos de Dios en la reunión. Si la persona lo desea y cuenta su experiencia, por supuesto que lo puede hacer perfectamente. Pero tratamos de que sea totalmente apolítico y religioso para que todas las personas se sientan invitadas, ¿verdad? Cada uno tiene su religión, cada uno o no. Y está bueno que en el grupo también se sientan que pueden expresarse desde lo que son, ¿verdad? René, vamos a repasar estos días de encuentro. Bueno, estos días de encuentro son los miércoles, 19 horas, en el Salón de la Parroquia, entrando por Jaime Ross. Todos los miércoles, 19 horas, ahí está el Grupo Ayuda Mutua. Y los lunes, de 8 a 11, atiende María Noel la atención individual aquí en el Salón de la Parroquia. No todos los lunes porque viaja también a Paso de los Toros. María Noel está ayudando, dando una mano en Paso de los Toros también. Y también decirles que, bueno, fuimos a Mina Corral hace muy poquito a dar una mano con todo el equipo de Proyecto Puente. Tenemos otro grupo en Tranqueras y está por formarse un grupo en San Gregorio. Así que es mucha la tarea que tenemos. Al ser honorario, a veces no contamos con los medios para llegar a más gente o en el tiempo que necesitan las personas. Pero bueno, son las limitantes que tenemos como proyecto, ¿verdad? ¡Gracias!